...se pueda resolver mucho del trabajo. Bueno, qué interesante el debate, ¿no? Porque aquí en Córdoba estamos también en medio de otro debate sobre la idea de cerrar los domingos los supermercados o las grandes superficies. Interesantísimo el debate. Bueno, a ver, primeras opiniones. ¿Por dónde arrancamos? A mí me parece bárbaro. A vos te gusta la idea. Sí, me parece fantástico. Sinceramente, aparte es cierto eso, que cuando uno se jubila porque no tiene ni la fuerza ni está físicamente preparado. Viste, esto es casi de antiguo, ¿no? Ahorra plata porque después el día de mañana cuando te jubiles podés conocer a Europa con tu pareja y demás. Y después, lo que pasa es que cuando llegas a cierta edad no podés caminar a Europa como podés hacerlo ahora en una mochila, por ejemplo. Hablemos por nosotros, pero también hablemos por la gente que nos está viendo porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo cuando tienen dos trabajos. Sí, claro. Muchas. Dos trabajos. Porque con uno solo en la Argentina de hoy no alcanza. Bueno, yo primero, antes que nada, iba a decir esa discusión. Me parece que estas son discusiones teóricas que se pueden tener en ciertas economías, en ciertos modelos de países que no son la Argentina. Me parece que esa discusión para nosotros es casi imposible por el tipo de economía que tenemos, por el tipo de trabajo que tenemos, porque la mitad del trabajo en Argentina está en negro, porque hay un montón de situaciones que no permiten tener una discusión real sobre si esto se puede llevar a cabo o no. Se puede llevar quizás a cabo en otros países con otras economías diferentes. Bueno, pero fíjate vos el detalle. En la misma información donde aparece esta propuesta de Slim, me parece que fue el periodista de The Wall Street Journal, dice que cuando Henry Ford dijo que... Que había que trabajar ocho horas y no doce horas. Y cinco días a la semana, dijeron, este tipo está loco. Como estamos diciendo hoy de Slim, este tipo está loco. Pero Slim tiene una empresa, que acá es Claro, la de teléfonos celulares, y ya en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en algunas áreas de Claro, es obligatorio trabajar un día a la semana en la casa. Sí, eso sí. Y hay otras empresas, como por ejemplo... No es que lo está diciendo y no lo practica. Allá, en las empresas de Slim, en algunas áreas, hay personas que trabajan un día completo en su casa. Después le vamos a preguntar bien a Mariano Cardarelli, pero creo que él fue el que contó que en Google hay distintas formas de trabajo, digamos, en estas nuevas empresas que son multinacionales, que tienen gente trabajando en distintos puntos del mundo, tienen distintas modalidades de trabajo, pero en general tiene que ver con tratar de incrementar la producción. Es más, hay lugares del mundo, lo hablábamos incluso antes de salir al aire, en donde, por ejemplo, han tomado otras modalidades para el estudio, en donde se estudia tres meses y se descansa uno, y se estudia tres meses y se descansa un mes completo. Y está comprobado que eso da muchos mayores resultados que cuando estamos como nosotros un montón de meses y después tres meses de vacaciones. Son distintas formas que hay que probar. Es importante, Lalo, que en Alemania se ha comprobado eso. En Alemania se ha comprobado que la productividad que tiene el ser humano en el ámbito de un hogar, de su casa, es mucho más adorado que la que tiene en el lugar donde uno trabaja. Por eso la selección alemana fue instalada en Cabral, que es un lugar que está cerca de Porto Seguro. Ahí se instaló, armaron todo como si estuviesen en su casa, con su familia. O sea, la concentración de la selección alemana fue con su familia, en un sector del norte de Brasil. Justamente por esto de poder concentrarse y trabajar en un ámbito familiar, en un ámbito... Por eso digo que está comprobado esto, de que uno en su casa rinde mucho más que en el trabajo. Sí, es cierto. Y habrá que ver después de acuerdo a la organización económica, porque tiene mucho que ver eso la organización social y económica de cada país. Por ejemplo, recién veníamos de Ciudad de Córdoba. ¿Qué pasa? No podemos pedirle a un chofer que esté 11 horas arriba de un colectivo, en ese caso. Claro, habrá que ver después cada una de las actividades, si permite o no aplicar un régimen de este tipo. Porque, claro, 11 horas arriba de un colectivo es casi impracticable. Claro, los policías de Córdoba tienen 24 por 48, trabajan 24 horas y tienen dos días de descanso. ¿Qué sé yo? La verdad es que es un lindo debate, muy interesante, porque se mezclan aspectos que tienen que ver con la organización social, económica, legal, por supuesto, también, y también con la productividad. Habrá que ver si es aplicable a todas las sociedades. Ya los países nórdicos le dan mucha importancia a esto de trabajar menos, de trabajar menos, de descansar más tiempo para hacer más eficiente el trabajo. Bueno, el debate está abierto. A la pausa, ya venimos.